Nuestro espacio Consejo de Estado en Línea de Cara al País, que tiene como propósito acercar nuestra administración de justicia a la ciudadanía con temas relevantes y de interés jurídico para nuestra comunidad académica y jurídica. Hoy se desarrollará el tema Recursos Ordinarios en el Nuevo Código a cargo del magistrado de la sección tercera del Consejo de Estado, doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera. El doctor Zambrano es abogado de la Universidad de los Andes, especializa en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y ha hecho cursos en el exterior sobre derecho internacional, negociación de inversión extranjera y renegociación de deuda externa. Se ha desempeñado en entidades como el Departamento Nacional de Planeación y en el Departamento Director Jurídico de la Empresa de Acueductos de Alcantarillado de Bogotá. Fue magistrado del Tribunal Administrativo del Tolima, del cual fue presidente dos años consecutivos. Además, ha sido catedrático en diferentes universidades de Bogotá, Universidad Militar Nueva Granada, Universidad Central e Ibagué, Corporación Universitaria de Ibagué y Universidad Cooperativa, y ha sido conferencista en el país y en el exterior. Ahora saludamos a los tribunales que se encuentran en este momento conectados y que están recibiendo la transmisión de este espacio, tribunales en Huilac, Guajira, Caquetá, Córdoba, Cauca, Valle y Tolima. Lo escuchamos, doctor Zambrano. Muy buenos días para todos. Entonces nos vemos hoy aquí reunidos para hablar del tema de los recursos ordinarios en el nuevo código. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por ley 1437-2011. Al que yo me voy a referir simple y llanamente como el nuevo código, había dado cuenta de que el nombre que le acomodaron por las iniciales del CEPACA, la verdad a mí no, no es que me suene mucho realmente. Este tema de los recursos ordinarios está previsto en el capítulo 12 de la parte segunda de este código, a partir del artículo 242. Y lo primero que debo decir en relación con el tema es que este código no inventa nada nuevo sobre el particular, en la medida en que los recursos ordinarios que acá se contemplan son los mismos recursos ordinarios que tradicionalmente hemos conocido desde tiempos inmemoriales. A saber, el recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de queja y el recurso de súplica. De manera tal que no hay ningún recurso nuevo sobre el particular. Y voy a comenzar por el recurso de apelación. No pienso detenerme en relación con cada uno de los numerales que trae el artículo 243. Voy a centrar mi intervención en relación con sólo algunos aspectos de ellos. Comencemos por decir entonces que obviamente son apelables las sentencias que se producen en el curso de la primera instancia. Naturalmente que los procesos que son de única instancia no tienen sentencias, no culminan sentencias, ni tienen providencia alguna que sea apelable precisamente porque se trata de asuntos de única instancia. Y es obvio que la sentencia de segunda instancia tampoco puede ser apelable porque es la que pone fina definitivamente al proceso. Entonces es apelable la sentencia de primera instancia. De la misma manera que son apelables una serie de autos que se producen en el curso de la misma instancia. Este artículo 243 trae un listado de nueve autos apelables y pareciera ser en principio un artículo que agota la materia. Es decir, pareciera ser un auto que dijera que solamente son apelables esos nueve autos que allí se enlistan. Pero la realidad es otra. Es una completamente diferente. Porque uno encuentra a lo largo de este código otros autos que no están enlistados en ninguno de los nueve numerales que trae el 243 que también son apelables. En algún momento inclusive se llegó a pensar en el seno de la sala plena de la corporación. Que podría incluso haber algún tipo de contradicción específicamente entre el numeral 6 del artículo 180 y el artículo 243 a que me vengo refiriendo en la medida en que el numeral 6 del 180 contempla como apelables o suplicables, según el caso, dice esa norma, los autos que deciden en torno a las excepciones previas. Se dijo en un primer proyecto que se llevó a la sala que en la medida en que esos autos que deciden en torno a las excepciones previas no son o no están o no aparecen enlistados en ninguno de los nueve numerales de que trata el artículo 243, que entonces había una contradicción porque únicamente eran apelables estos últimos nueve autos a que acabo de hacer referencia. Y repito, dentro de ellos no está, por lo menos en principio, enlistado el auto que decide en torno a las excepciones. Luego de alguna pequeña discusión en la sala se llegó finalmente a la conclusión, y así se plasmó en Providencia el pasado 25 de junio, de que lejos de haber contradicción entre esas dos disposiciones, el numeral 6 del 180 y el 243, lo que había que hacer era armonizarlos. Armonizarlos porque resulta que a lo largo del código hay más autos que son apelables. Les voy a mencionar solamente algunos ejemplos. El artículo 226, ese artículo 226 habla de la intervención de terceros, y ese artículo 226 está parcialmente reproducido, de alguna manera, en el numeral 7 del artículo 243, en la medida en que allí se dice que es apelable el auto que niega la intervención de terceros. Pero nada dice el 243 en torno al auto que por el contrario admite la intervención de terceros. Sin embargo, es claro, por lo menos para mi gusto, que ese sí está contemplado también como apelable en el artículo 226, que arranca precisamente por allí diciendo que el auto que acepta la solicitud de intervención en primera instancia será apelable en el efecto evolutivo. Sin embargo, en relación con este tema del auto que decide en torno a la intervención de terceros y específicamente frente al que la niega, volveré dentro de un momento. Otro ejemplo de autos que resultan apelables y que no están contemplados en el 243 como tales, pero que el código sí los contempla, los encontramos en el artículo 232 y en el artículo 241. El artículo 232, por ejemplo, dice, y aquí viene alguna curiosidad del código, ya me voy a explicar en relación con ello, que es apelable el auto que fija la caución para conceder una medida cautelar. La curiosidad que yo encuentro en relación con el tema es que ese artículo 232 dice que el auto que fija la caución es apelable junto con el que decreta la medida cautelar. La verdad no sé en qué estaban pensando en el momento en que se definió la redacción de ese artículo 232 al decir que el auto que fija la caución es apelable junto con el que decreta la medida cautelar porque resulta que conforme al artículo 233, el auto que decreta la medida cautelar y el auto que fija el monto de la caución son exactamente el mismo. De manera tal que todavía no alcanzo a comprender completamente cuál es el alcance de esa disposición del 232 que dice que el auto que fija el monto de la caución es apelable junto con el auto que decreta la medida cautelar porque al fin y al cabo son el mismo auto. De manera tal que pues ahí hay algo que en algún momento tendremos que entrar a desentrañar. Y el auto que decreta la medida cautelar a su turno está contemplado como apelable tanto en el artículo 236 como en el numeral 2 del artículo 243. Y en el artículo 241 para acabar con los ejemplos de autos que no están enlistados en el 243 como apelables pero que el código en otras disposiciones sí contempla como tales, el artículo 241 que habla de las acciones a imponer en relación con quienes se nieguen a acatar una medida cautelar, con quienes se nieguen a dar cumplimiento a una medida cautelar, en ese artículo 241 se dice que la sanción que se imponga a quien se niegue a acatar la medida cautelar es susceptible de los recursos de apelación en los procesos de doble instancia y de súplica en los de única instancia. Alguien podría decir, sin embargo, que pues en el numeral 2 del 243 de alguna manera está contemplada esta providencia que acabo de hacer referencia, en la medida en que en ese numeral 2 se dice que es apelable el auto que decreta una medida cautelar y el que resuelve los incidentes de responsabilidad y de sacato en ese mismo trámite. Lo que pasa es que se puede resolver también en el sentido de no sancionar y precisamente para que no quede duda de que la sanción es apelable, el artículo 241 dejó esa disposición prevista de manera expresa en el artículo 241. A todos nosotros, abogados, siempre nos han enseñado cuando nos vemos en las aulas, en nuestro pregrado, en la universidad, que el legislador es sabio. Y yo, de manera un tanto irónica, me he encargado de completar ese aforismo diciendo el legislador es sabio siempre que no sea colombiano, porque si es colombiano, la sabiduría yo empiezo a ponerla en duda. Y empiezo a ponerla en duda porque, por ejemplo, en el numeral 7 del artículo 243 se contempla como apelable el auto que niega la intervención de terceros. Y el mismo artículo 243, dos incisos adelante, dispone que el recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo, salvo en los casos a que se refieren los numerales 2, 6, 7 y 9 de este artículo que se concederán en el efecto devolutivo. Quiere decir esto, que conforme a las prescripciones del artículo 243 y específicamente de su numeral 7 del inciso que acabo de leer, el auto que niega la intervención de terceros es apelable en el efecto devolutivo. Se olvidó el legislador que unos pocos artículos atrás, específicamente en el artículo 226, había previsto un efecto completamente diferente para la apelación de ese auto. En efecto, ese artículo 226 dice que el auto que niega la intervención de terceros en primera instancia es apelable en el efecto suspensivo. Leo la norma completa. El auto que acepta la solicitud de intervención en primera instancia será apelable en el efecto devolutivo y el que la niega en el suspensivo. Recordemos, el que la niega está contemplado en el numeral 7 del 243 como apelable y dos incisos adelante se dice que los autos del numeral 7 son apelables en el efecto devolutivo. Prueba de que, repito, el legislador es sabio a menos que sea colombiano, porque con diferencia de 17 artículos se le olvidó el efecto en que se debía conceder esa apelación. ¿Cómo resolver eso que sí es una verdadera antinomia, que sí es una verdadera discrepancia, un verdadero conflicto entre el texto de un artículo y el texto del otro artículo? Tenemos que acudir a las reglas de las viejas leyes de 1887 de manera indefectible, que nos dicen que cuando se encuentren dentro de un mismo cuerpo normativo dos disposiciones que sean contrarias, se ha de dar aplicación a la que sea posterior, en este caso por su numeración y en el caso concreto por numeraciones posterior, el artículo 243 al artículo 226, de donde resulta perfectamente claro, para mi gusto, por consiguiente, que el auto que niega la intervención de terceros, si bien es apelable, esa apelación se tiene que conceder en el efecto devolutivo, no en el suspensivo, como lo tenía contemplado el artículo 226. Para mi gusto, entre otras cosas, también he de decirlo, que el efecto correcto ha debido ser el suspensivo. ¿Por qué razón? Porque es que si se piensa en un efecto diferente al suspensivo, bien sea el devolutivo como el que quedó finalmente plasmado en el 243, o bien sea en el efecto diferido que contemplaba el Código de Procedimiento Civil, y que afortunadamente en este código no lo mencionan absolutamente para nada, pues realmente se metería a los jueces en un problema grande. Porque, por ejemplo, si se permitiera la intervención del tercero mientras se decide la apelación del auto que niega su intervención, y a la final el juez Azcuén decide que el tercero no puede intervenir dentro del proceso, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué tendría que hacer el juez de primera instancia? Decretar la nulidad de lo actuado a mí no me suena, pero ponerse a expulgar dentro del expediente que se hizo con intervención o a instancias del tercero, que no debió haber participado dentro del proceso. Por haberlo decidido así finalmente, el Azcuén, al resolver la apelación, pues lo mete al juez de primera instancia en un problema grande, porque seguramente que habrá algunas actuaciones en las que sea claro que solamente se hicieron a instancias o con intervención del tercero, pero habrá posiblemente otras actuaciones en las cuales también habrán tenido participación las partes y entonces, ¿qué? ¿Las excluimos o no las excluimos? Porque al fin y al cabo de pronto, por ejemplo, la iniciativa la pudo haber tenido el tercero, y si la iniciativa fue del tercero y el tercero no podía participar, entonces, ¿qué hacer con ello? Ahora, si por el contrario, lo que resultara con otro efecto al final fuera que sí, que el tercero tenía que intervenir, pero hasta el momento en que se resuelve la apelación, el tercero no ha intervenido, ¿qué sería lo que tendría que hacer el juez? Pues parar en ese momento el proceso, y como si no tuviera trabajo y como si no tuviera nada que hacer, regrese nuevamente al punto en el cual se negó la intervención del tercero y empiece a tramitar nuevamente el proceso con él, con todo el desgaste que ello implica para la administración de justicia y con todo el tiempo que ello implica, por consiguiente, que finalmente se le está quitando, es a otros procesos que deberían haber avanzado y que deberían haber sido atendidos en ese tiempo que se tendría que haber dedicado a tramitar nuevamente un proceso con la intervención del tercero. Por eso yo pienso que no era ni el efecto devolutivo, ni el efecto diferido, el correcto para conceder la apelación del auto que niega la intervención del tercero. Para mi gusto definitivamente el adecuado era el que se pensó originalmente y que quedó plasmado en el 226, cuál es el suspensivo, pero que definitivamente tenemos que desechar conforme a las prescripciones de aquellas viejas leyes de 1887 aún vigentes, a Dios gracias, que nos indican que se debe dar aplicación a la norma posterior, en este caso el artículo 243, que dice que el efecto en que se debe conceder la apelación del auto que niega la intervención del tercero es el efecto devolutivo. De manera tal que ahí hay un problema de antinomia que, repito, para mi gusto se debe resolver de esta manera. Hace un momento mencionaba yo que en alguna sala plena de la corporación plena contenciosa se llegó a contemplar la idea de que había una contradicción entre el numeral 6 del artículo 180 y el 243. En cuanto que el inciso final del numeral 6 del artículo 180 dispone que el auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica según el caso, al paso que el artículo 243, por lo menos en apariencia, no contempla para nada como apelables estos autos que deciden las excepciones autos a que se refiere, insisto, el inciso final del numeral 6 del 180. Pero resulta que hay por lo menos uno de ellos que sí está contemplado en el 243. Sólo que no de manera expresa, sino si se quiere de manera escondida. Porque fíjense ustedes que una excepción como la caducidad o como la transacción o como la cosa juzgada que deben ser decididas entre otras muchas, menciono esas tres a título de ejemplo porque son las tres que se me vienen a la cabeza, no por otra razón, pero hay más y ustedes bien lo saben, perfectamente pueden leer ese artículo 180 y allí las van a encontrar. Esas excepciones se deciden en la audiencia inicial, pero esas excepciones tienen la particularidad de que entonces si prosperan ponen fin al proceso, claro, si la acción está caducada pues el proceso no puede seguir adelante, claro, si hubo una transacción previa pues definitivamente ni siquiera debería haber proceso, pero si lo hay, por supuesto que tampoco puede seguir adelante porque recordemos que la transacción al fin y al cabo tiene efectos de cosas juzgadas según las normas del código civil y obviamente pues que si prospera la excepción de cosas juzgadas pues ya el proceso está juzgado, ya el pleito está juzgado, ya no hay nada que decir en relación con el mismo ya no se puede volver sobre él y por consiguiente también en ese caso el proceso debe culminar allí. Entonces el auto que decide una de esas excepciones en la medida en que pone fin al proceso está contemplado de manera expresa como apelable en el numeral 3 del artículo 243 que dice que son apelables los siguientes autos proferidos en la primera instancia por los jueces administrativos. 3, el que pone fin al proceso. Puestos de acuerdo entonces en la sala en torno a que no hay una contradicción entre el numeral 6 del 180 y el 243 en la medida en que en el 180 se contemplan como apelables algunos autos que el 243 no contempla como tales o no consagra como tales pero que hay que armonizarlos porque lo contrario sería pensar en dejar sin efecto varias normas como las que antes mencioné que están regadas a lo largo del código y que traen otros autos como apelables y que no están en el 243. Entonces nos dimos a la tarea en esa providencia ya mencionada del pasado 25 de junio de ver quién decide en torno a las excepciones quién o cuál recurso es el que procede y eso mirándolo en diferentes escenarios tanto en los procesos de primera instancia como en los procesos de única instancia. La providencia que tiene ponencia del doctor Enrique Gil consagra algunas de las alternativas que puede haber o contempla más bien algunas de las alternativas que puede haber sobre el particular pero para mi gusto no las agota todas. Por esa razón yo hice una aclaración de voto y lo que tenemos pensado en principio es que ella sirva para que en el momento en que se presente la oportunidad en otro expediente en otro proceso de completar las indicaciones que quedaron plasmadas en esa providencia del 25 de junio así se haga. Al momento de hacer la aclaración de voto y por supuesto para llegar a ella yo encontré que hay seis opciones diferentes en materia de lo que tiene que ver con la apelación o no de los autos que declaran probada la excepción porque puede suceder que un auto declare probada la excepción y que el auto ponga fin al proceso como los tres que acabo de mencionar a título de ejemplo. Puede ocurrir también que se declare probada la excepción pero que no se ponga fin al proceso. Si al fin y acabamos a funcionar con excepciones previas en mala hora para mi gusto traídas de nuevo a cuento en los procesos contencioso administrativos porque para mi gusto han debido definirse al final del proceso como lo contemplaba el código contencioso administrativo pero eso es cuestión simple y llanamente de gustos y puede haber también el caso en el cual no se declare probada la excepción y por consiguiente el proceso tenga que seguir adelante es decir hay tres alternativas de decisión posibles y eso puede ocurrir tanto en la primera como en la segunda instancia es decir a la hora de la verdad son seis escenarios diferentes que hay que contemplar y según esa aclaración de voto a la cual estoy haciendo referencia partiendo por supuesto de lo que se dijo en el auto al cual se le hizo esa aclaración se plasmó lo siguiente en primera instancia si se declara aprobada la excepción y se pone fin al proceso que eso fue específicamente el caso que contempló la providencia del 25 de junio quien es competente para proferir esa decisión es la sala y lo es conforme al artículo 125 del código contencioso administrativo obviamente estoy hablando de aquellos casos en los cuales la excepción debe ser decidida en un tribunal en primera instancia porque obviamente que si la primera instancia se está surtiendo ante un juez pues la decisión la tendrá que adoptar el juez allá no hablamos de sala pero si la decisión se adopta en el curso de la primera instancia ante un tribunal el competente para decidir en torno a la excepción que pone fin al proceso es la sala porque así lo contempla repito de manera expresa el artículo 125 del código que dice que será competencia del juez o magistrado ponente de dictar los autos tanto interlocutorios como de trámite pero que sin embargo en el caso de los jueces colegiados las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243 de este código serán de la sala excepto en los procesos de única instancia caso en el cual obviamente la decisión la tendrá que adoptar el ponente pero fíjense que cuando se trata de un auto que pone fin al proceso que es al que se refiere el numeral 3 del artículo 243 si lo han de proferir jueces colegiados es decir tribunales conforme al artículo 125 ese auto tiene que ser proferido por la sala y obviamente en ese caso el recurso procedente será el recurso de apelación que se decidió en el auto del 25 de junio que repito tuvo la ponencia del doctor Enrique Gil debe ser decidido en el consejo de estado también por sala si por el contrario se declara aprobada la excepción pero esa decisión no pone fin al proceso o si no se declara aprobada la excepción y por consiguiente el proceso tampoco termina la decisión debe ser del ponente y debe ser del ponente porque es la regla general que trae el artículo 125 que acabo de leer el recurso que procede en ese caso como quiera que es un proceso de doble instancia debe ser el recurso de apelación y debe ser resuelto por el ponente en el consejo de estado uno se preguntará oiga pero si es un auto del ponente porque no es susceptible de súplica que es lo más lógico si en un tribunal donde las decisiones se adoptan entre tres magistrados uno de ellos decide la excepción bien sea declarando la aprobada o no declarando la aprobada pero en todo caso una excepción que no pone fin al proceso por qué si la adopta el ponente conforme al 125 no la contemplamos como susceptible de súplica la respuesta es sencilla a mi en principio me parecería que debería ser de súplica por varias razones fundamentalmente por dos primero porque en el tribunal hay dos pares que están en capacidad de revisar esa decisión y decidir entre ellos si la decisión proferida por su compañero fue la correcta o no fue la correcta pero segundo porque este código tiene dentro de sus propósitos agilidad y descongestión y cómo se va a contribuir a la agilidad y a la descongestión enviando este tipo de autos en apelación al consejo de estado definitivamente me parece que no se contribuye a ello pero desafortunadamente nuevamente lo digo el legislador es sabio a menos que sea colombiano el artículo 246 le cierra la puerta a la apelabilidad discúlpenme la expresión de ese autodeponente que no pone fin al proceso al decidir una excepción repito bien sea que la declare probada o bien sea que no ¿por qué? porque es que el artículo 246 de este código contempla la súplica pero para autos que sí que por su naturaleza serían apelables y que sí que son dictados por el ponente pero que se profieran ojo dice el 246 en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto fíjense fíjense entonces que no se contempla como apelable el auto que se produce en el curso de la primera instancia la súplica solamente procede respecto de autos apelables por naturaleza dictados por el ponente pero que se dicten en el curso de la segunda o única instancia me parece que esta norma si queremos que realmente este código cumpla con el propósito de agilidad y de descongestión debería ser revisada para hacer que también sea susceptible de súplica todo auto deponente que siendo por naturaleza apelable se produzca en el curso de la primera instancia porque de lo contrario al no estar contemplado como suplicable pues va a tener que ser remitido por supuesto a consideración del consejo de estado las mismas tres opciones o tres alternativas o tres sentidos de decisión en torno a las excepciones que acabo de mencionar es decir que se declare probada la excepción y se ponga fin al proceso una otra que se declare probada la excepción pero que no se ponga fin al proceso dos y tres que no se declare probada la excepción y por supuesto no se ponga fin al proceso pueden darse también en el curso de la única instancia tanto en el caso de los procesos que son de competencia de los jueces como en el caso de los procesos que son de competencia de los tribunales porque los tribunales todos sabemos tienen también a su cargo procesos en única instancia y allí también puede haber excepciones y puede haber cualquiera de esos tres sentidos de la excepción lo que estoy proponiendo en la aclaración de voto que le hago repito a la providencia del 25 de junio de la sala plena de la corporación y en algo recojo lo que esa misma providencia ya trae en su cuerpo es lo siguiente que en todos esos casos como se trata de asuntos de única instancia quien profiera la decisión que decida en torno a la excepción sea el ponente y que como son procesos de única instancia conforme al artículo 246 que acabo de mencionar el recurso que quepa contra esa decisión de ponente sea por supuesto el de súplica naturalmente quien está llamado a resolver la súplica por supuesto es la sala del tribunal correspondiente en cuanto a quienes profieren los autos que son apelables conforme al 243 pues es claro conforme al artículo 125 que son de sala los autos a que se refieren los primeros cuatro numerales del 243 el que rechaza la demanda el que decreta una medida cautelar y el que resuelve los incidentes de responsabilidad y de desacato que se producen en el transcurso de ese mismo trámite el que pone fin al proceso y el que aprueba las conciliaciones judiciales o extrajudiciales en relación con este numeral cuatro hay algo que quiero resaltar y es que fíjense ustedes que el auto que aprueba conciliaciones judiciales y extrajudiciales es apelable pero no por iniciativa de las partes es apelable pero solamente por parte del ministerio público porque las partes deben saber varias cositas entre otras primero que la administración de justicia tiene trabajo suficiente como para que se le ponga trabajo adicional por jugar segundo que por consiguiente lo que se hace ante la jurisdicción y por supuesto también ante el ministerio público en el caso de las conciliaciones extrajudiciales es serio tercero que si es serio y llega a conciliar llegue a conciliar convencido de lo que está haciendo llegue a conciliar convencido de lo que está diciendo no llegue a conciliar para después tomarse un tiempito adicional mientras le aprueban la conciliación y para el final decir ah no ya la aprobaron pero sabe que me arrepentí yo no quiero conciliar no esto es serio esto no es jugando aquí no podemos seguir con gestionando impunemente a la administración de justicia que hartas críticas tiene por su moracidad pero críticas que por supuesto surgen de quienes contrario a quienes estamos de este lado de la baranda ignoranle el volumen abrumador de trabajo que se tiene acá como para que un particular sea de la propia administración pública o no venga a quitarnos tiempo diciendo yo concilio y después de aprobada la conciliación apelo ya no estoy de acuerdo con la conciliación eso no puede ser así eso no es serio y a eso tenía que ponérsele una cortapisa de antemano y en eso me parece que este código acierta los demás autos por supuesto de los numerales cinco a nueve esos autos son producidos o deben ser producidos conforme el artículo ciento veinticinco por el señor ponente hay una norma importante en este artículo dos cuarenta y tres que es el parágrafo que uno lo lee y si lo lee desprevenidamente termina siendo una norma inocente pero que tiene un contenido de una carga enorme dice ese parágrafo que la apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente código incluso en aquellos trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil que quiere decir ello en el código anterior lo mismo que en este no está regulado por completo el tema procesal y en el código anterior lo mismo que en este se dice que en lo que no esté contemplado en ellos se aplican las normas del código de procedimiento civil hoy en día ya tendríamos que entender que se aplican las normas del código general del proceso en la medida en que este ya existe y en la medida en que esta misma providencia el 25 de junio a que me he venido haciendo referencia decidió que por lo menos para efectos de los procesos nuevos entendidos por tales los iniciados con el nuevo código ya debemos empezar a aplicar el código general del proceso y entonces debemos entender que independientemente de lo que diga el código general del proceso o para quienes no estén de acuerdo con la providencia del 25 de junio y crean que se sigue aplicando el código de procedimiento civil debemos entender que lo que no esté regulado acá tenemos que aplicar las normas de esos otros cuerpos normativos muy bien y en consecuencia para este caso específico volviendo al parágrafo a mí me debe importar poco o nada lo que en el punto de la apelación digan esos dos cuerpos normativos esos dos códigos código de procedimiento civil y código general del proceso porque miren que el parágrafo vuelvo y lo leo dice que la apelación sólo procederá de conformidad con las normas del presente código incluso en aquellos trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil es decir olvidémonos para efectos de la apelación de que existe según el gusto de cada quien código de procedimiento civil o código general del proceso muy bien vuelvo en este punto sobre mi aforismo de que el legislador es sabio a menos que sea colombiano miren ustedes los nueve numerales de que trae perdón que trae el artículo 243 del código y díganme si en alguno de ellos aparece como apelable el auto que niega el mandamiento de pago no está y si la apelación se rige conforme al parágrafo del artículo 243 que acabo de leer de manera exclusiva por este código pues queda entonces simple y llanamente como conclusión que si algún juez o algún tribunal niegan un mandamiento de pago hasta ahí llega el proceso ejecutivo porque si ustedes cogen la ley 1437 de 2011 este nuevo código y lo miran de cabo a rabo incluido el capítulo que por allá al final en dos o tres artículos habla para no decir nada nada más de importancia para mi gusto en torno al proceso ejecutivo ustedes van a ver que en ninguna parte hay disposición alguna que diga que el auto que niega el mandamiento de pago es apelable y ya se nos presentó un caso en el cual la subsección A de la sección tercera del consejo de estado tuvo que enfrentarse a una situación particular porque alguien que inició un proceso ejecutivo con base en una sentencia producida por esta jurisdicción se tropezó con que le negaron el mandamiento de pago y le negaron el mandamiento de pago poco más o menos con el argumento de que la sentencia no prestaba mérito ejecutivo lastimosamente el tiempo no da para extenderse en relación con este caso y explicarlo un poco más detenidamente por eso puede haber algo de imprecisión pero repito más o menos el argumento con el que se negó el mandamiento de pago fue que la sentencia proferida por esta jurisdicción no prestaba mérito ejecutivo y el señor recurrente esto es el ejecutante pues apeló apeló el auto que le negaba el mandamiento de pago y ante que entonces nos encontrábamos en la subsección A de la sección tercera ante un hecho casi que inexorable de que este código no contempla como apelable el auto que niega el mandamiento de pago y veíamos que sin embargo en ese caso específico la sentencia si prestaba mérito ejecutivo ¿qué implicaciones tenía confirmar la decisión de negar el mandamiento de pago por la vía no de la confirmación propiamente dicha sino de decir oiga pero es que no le cabe apelación a ese auto que niega el mandamiento de pago pues simple y llanamente que el interesado iba a tener que iniciar otro proceso ordinario de reparación directa en contra de la administración pública para que se declarara la responsabilidad de esta última por no haber dado cumplimiento a aquella sentencia que se estaba utilizando como título de ejecución ¿para qué? para al final obtener otra sentencia que dijera oiga si la administración es responsable por no haberle dado cumplimiento a esa sentencia pague y pague con actualización y pague con intereses y si por no pagar a tiempo ocasionó perjuicios pague también los perjuicios y la administración de justicia tramite un nuevo procesito para llegar a eso corriendo un riesgo que al final otro tribunal dijera lo mismo la sentencia dictada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo no presta mérito ejecutivo y en consecuencia niego el mandamiento de pago y entonces ¿qué? ¿sometemos al favorecido con esas dos sentencias al diacrucis de tener que iniciar un tercero de pronto hasta un cuarto y quién sabe cuántos procesos ordinarios más para hacer efectivo su derecho? definitivamente en ello no encontrábamos para nada la aplicación de la justicia los jueces no tenemos que olvidarnos del aspecto humano y práctico del derecho no podemos quedarnos apegados y aferrados de manera inexorable al texto literal de la ley que en este caso nos dice que la apelación se rige solamente por este código código que no contempla como apelable el auto que niega el mandamiento de pago el legislador es sabio a menos que sea colombiano que me disculpen mis compañeros del consejo de estado que redactaron este código pero bueno a cualquiera se le puede pasar algo por alto en este punto de los recursos como verán para mi gusto se les pasaron varias cositas por alto pero bueno apelando a la lógica a lo razonable al sentido común y sobre todo a ese gran principio y a ese gran valor que debe estar informando permanentemente la actuación del juez que se llama justicia mediante providencia del 9 de diciembre de 2013 la subsección A de la sección tercera del consejo de estado componencia del doctor Mauricio Guajardo Gómez decidió revocar el auto apelado y librar el mandamiento ejecutivo que se estaba solicitando dentro de ese proceso ejecutivo en el que se había negado el mandamiento de pago puede ser lo sabemos somos conscientes de ello una decisión cuestionable si nos pegamos al texto literal del código nuevo pero no nos queda la más mínima duda de que es una decisión que a la luz del imperio de la justicia es la que ha debido adoptarse porque no podíamos someter al ejecutante a ese diacrucis de tener que adelantar cualquier cantidad innumerable de procesos ordinarios buscando la responsabilidad de la administración por no estar cumpliendo la sentencia inmediatamente anterior eso no tiene ningún sentido y eso no tiene ninguna razón de ser los argumentos que se tuvieron para llegar a esta conclusión pues podrán ser consultados por ustedes porque repito desafortunadamente el tiempo no nos da para mucho en esta providencia leer esta providencia que entre otras cosas prefiero que la lean porque es una providencia insisto del 9 de diciembre del año pasado y han pasado de allá casi seis o siete meses y algo se me puede estar olvidando de cuáles fueron esos argumentos y prefiero no entrar ni alterarla ni mucho menos a tergiversarla muy bien volviendo al tema de los recursos ya en unos últimos cinco minutos este código trae eso sí a mi modo de ver un par de aciertos que consisten en consagrar en este código un par de artículos el 244 y el 247 que nos enseñan de manera clara cuál es el trámite del recurso de apelación el primero contra los autos y el segundo contra la sentencia no es que las normas anteriores no trajeran ese trámite claro que lo traían lo que pasa es que para mi gusto no lo tenían de una forma ni tan sistematizada ni tan simplificada como lo trae este código solamente tengo un reparo en relación con la redacción del artículo 247 e insisto el legislador es sabio a menos que sea colombiano y yo me divierto mucho con ese dicho especialmente cuando doy clases porque es que además este código se presta mucho para aplicarlo miren ustedes lo siguiente este artículo 247 dice cuál es el trámite de la apelación de la sentencia y tiene unos dos primeros numerales que dicen que el recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia dentro de los diez días siguientes a su notificación perfecto clarísimo no tengo ningún reparo pero el numeral dos ya empieza a hablar del envío del expediente al superior y en qué término lo dice si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales se concederá mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior quien decidirá de plano si no se hubiese pedido la práctica de prueba si las partes pidieron pruebas el superior decidirá si se decretan según lo previsto en este código y ya lo que sigue en este 243 es lo que tiene que hacer el juez de segunda instancia se le olvidó al legislador introducir una disposición que sin embargo está en este código que dice que antes de remitir es más que antes de conceder el recurso debe hacerse una audiencia de conciliación si la sentencia apelada es una sentencia de condena pero la norma existe y repito existe en este código solo que no está en el artículo que habla del trámite del recurso de apelación contra la sentencia sino que está en el artículo 192 que está referido a un tema que va cronológicamente hablando mucho después del trámite de la apelación de la sentencia porque el artículo 192 de lo que nos habla es de el cumplimiento de la sentencia y de las conciliaciones por parte de las entidades públicas luego ya hay sentencia ya no debemos estar hablando del trámite de la apelación de la sentencia es que ya hay una sentencia que hay que cumplir y sin embargo en el inciso cuarto de ese artículo 192 que habla del cumplimiento de la sentencia fue donde dejaron es una falla de técnica legislativa para mi gusto la normita conforme a la cual cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se interponga el recurso de apelación es obligación del juez o magistrado citar a una audiencia de conciliación que según esta norma debe celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso ese inciso cuarto del 192 entonces por favor recorten su código y pónganlo como un numeral 1 bis del artículo 247 no tiene por qué estar ubicado acá ahí hay una falla de técnica legislativa porque es una disposición que tiene que ver con el trámite de la apelación no tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia el recurso de queja se abre un poco más en cuanto a que cobija que aquello que traía el código contencioso administrativo y aquello que traía el código de procedimiento civil entre otras cosas porque en este código aparecen unas figuras nuevas que son que entre o perdón dentro de ellas el recurso de unificación de jurisprudencia y entonces se hace susceptible de queja no solamente el auto que niega la apelación sino que también es susceptible de queja el auto que concede la apelación en un efecto que no corresponde conforme a la ley hace poco en mi despacho tuve una apelación de un auto precisamente que negaba la intervención de terceros cuya apelación se concedió en el efecto suspensivo cuando como vimos hace un rato el efecto correcto conforme al artículo 243 es el efecto evolutivo y además se extiende el recurso de queja para aquellos casos en que no se concedan los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia de manera tal que hay un espectro más amplio de cobertura del recurso de queja que el que se tenía antes finalmente pues no les quepa la más mínima duda cuando ustedes estén en trance y en necesidad de ver si una determinada providencia de un juez es susceptible de algún recurso y encuentran que no está enlistado en el numeral en los nueve numerales del 243 ni en ningún otro artículo por ahí regado de este código como apelable pero tampoco le cabe súplica porque es un auto que se produce por ejemplo en el curso de la primera instancia y tampoco le cabe queja no les quepa la más mínima duda el recurso que cabe es el recurso de reposición claro siempre y cuando estemos hablando de providencias que sean susceptibles de recurso ¿por qué? ah es que hay providencias que no son susceptibles de recurso claro quienes trabajamos en los despachos judiciales incluso los litigantes lo sabemos muy bien los autos de cúmplas aquellos autos que se limitan a darle una orden al secretario para que la cumpla esos autos no son susceptibles de recurso alguno y en consecuencia pues ni siquiera ellos serán susceptibles de reposición pero si ustedes como litigantes en un momento dado quieren recurrir una providencia que consideran que no le conviene que no le satisface y que no se ajusta derecho mire a ver si es apelable si no lo es mire a ver si es suplicable si tampoco lo es no le quepa la más mínima duda aplíquele el recurso de reposición ¿por qué? porque el 242 dice que salvo norma legal en contrario el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica este es un vistazo es un panorama muy rápido si se quiere un tanto superficial en torno a los recursos ordinarios dentro del nuevo código desafortunadamente es mucho lo que hay que hablar en relación con ellos pero muy escaso el tiempo del cual se dispone de hecho llevo ya acá 55 minutos casi hablando ustedes casi 55 minutos aguantándome y por consiguiente prefiero culminar aquí esta exposición en la que básicamente me he dedicado a poner de presente que en este tema de los recursos hay algunas cositas que mirar con cuidado porque el legislador no fue muy acertado al redactar esta parte del código hay que mirarlo con mucha calma y prefiero dar paso más bien a inquietudes que puedan tener ustedes y que de pronto nos puedan llevar a profundizar un poquito más sobre el tema ya sobre la base de la experiencia de lo que se está viviendo del día a día que transcurre en los despachos judiciales o en la actividad profesional según que se esté de un lado o del otro lado de la baranda de manera tal que doy paso entonces a las inquietudes muchísimas gracias doctor Zambrano muchas gracias gracias por su excelente exposición y disertación sobre los recursos ordinarios que contempla el nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo nuevamente saludamos a los tribunales que están conectados con nosotros tribunales del Huila Guajira Caquetá Córdoba Cauca Valle Sogamoso desde Bucaramanga las procuradurías administrativas del Quindío doctor tenemos en este momento cerca de doscientas ochenta y siete personas conectadas que están siguiendo la transmisión vía Ustream nos llega una pregunta en este momento desde la Universidad Libre doctor ¿cómo hallar el punto de equilibrio entre el derecho a una justicia efectiva que puede dar el recurso de apelación y de doble instancia y el derecho a la cosa juzgada y el principio de seguridad jurídica que buscaba el legislador al contemplar qué autos y providencias eran apelables y cuáles no? A ver según entiendo yo la pregunta pues definitivamente el equilibrio está dado por la posibilidad misma de que se pueda apelar a algún tipo de providencia es que el hecho de que la justicia la administren seres humanos comunes y corrientes como somos todos los que estamos en este momento dedicados a esa noble tarea de administrar justicia no implica necesariamente por muy que estemos incluso en las en la cúspide del poder como como por fortuna mía estoy yo en este momento en el papel de consejero de estado eso no nos hace infalibles eso no nos hace tener la verdad revelada en las manos de manera tal que podemos cometer errores y de ahí que exista el principio de la doble instancia de manera tal que es precisamente a través del ejercicio de ese recurso de la interposición de ese recurso de apelación como se puede dar la garantía de que cualquier persona pueda tener una verdadera justicia en sus manos porque es indudable que un juez puede cometer errores los que os metemos en las altas cortes eso es innegable procuramos no equivocarnos procuramos acertar pero somos humanos no somos infalibles y naturalmente quien pierde el pleito siempre sale diciendo que nosotros nos equivocamos cuando hablo de nosotros hablo de cualquier magistrado de cualquier alta corte no necesariamente solo del consejo de estado pero esa persona ha tenido por lo menos la posibilidad de que varios ojos de que varias cabezas revisen su caso de que lo miren y que a través de ellos finalmente se llegue a impartir justicia que muchas veces no es la justicia que alguien está buscando porque muchas veces negamos las pretensiones de la demanda muchas veces al acceder a ellas quien siente que no se hizo justicia es aquel que finalmente termina siendo condenado dentro del proceso pero que más garantía que pueda haber recursos como ese que permitan que varias cabezas que varios ojos que varios jueces miren las cosas desde diferentes ópticas desde diferentes perspectivas que vean los varios lados que puede tener la moneda para que precisamente se haga efectivo y pueda haber equilibrio en la administración de justicia Vía Twitter el señor Levi López pregunta señor magistrado Zambrano ¿qué pasa ahora con el grado jurisdiccional de consulta? Es una pregunta interesantísima que me da para decir un par de cosas que yo durante mucho tiempo tuve atorada ustedes de pronto oyeron al comienzo mi hoja de vida y han visto o han oído que yo he estado de los dos lados de la baranda en alguna época fui por ejemplo magistrado en tribunal administrativo pero también durante mucho tiempo estuve al otro lado de la baranda para no ir muy lejos después de ser magistrado del tribunal fui jefe de litigio de Ecopetrol y de allá vine a parar acá al consejo de estado y siempre he pensado tanto estando de este lado de la baranda como del otro lado de la baranda que el grado jurisdiccional de consulta era una especie o de presunción de mala fe de los abogados de la administración pública o de ignorancia de esos mismos abogados lo cual en últimas pone a la administración pública en una situación de minusválido litigante que me parece que no tiene ningún sentido ni ninguna razón de ser es que miren ustedes lo siguiente lo viví en carne propia muchas veces al otro lado de la baranda la administración cuando es demandada muchas veces se le demanda porque sí porque es que es un bonito deporte demandar a la administración y desafortunadamente en alguna época hubo en la mente de muchas personas la tristísima idea paupérrima idea además de que la administración no se defendía y que entonces pues demandarla era rico porque normalmente se ganaban los pleitos porque sus abogados no hacían nada para defenderla y eso no es cierto por lo menos no en las entidades en las cuales yo he prestado mis servicios pero esas entidades también pueden ver y juzgar de manera objetiva si tienen o no los argumentos las pruebas las herramientas suficientes para defenderse en una segunda instancia o no y por qué no creerle por qué partir de la base de que sus abogados son ignorantes o son unos vendidos son unos pícaros que se venden a la contraparte y no hacen nada por defender al Estado la constitución misma nos manda que debemos partir de la buena fe de la gente y dentro de la gente están los abogados que defienden al Estado y entonces si la entidad estatal no apelaba o era por decidia de su abogado debido a su ignorancia o a su andar sinuoso a que no era una persona recta sino como decimos en términos coloquiales un torcido o un vendido y entonces no apelaron a juez de segunda instancia no por vía de apelación sino por vía de consulta mire el proceso cuando de pronto el abogado había hecho todo un análisis juicioso y minucioso de las herramientas con que contaba para apelar y había llegado a la tristísima conclusión de que no había nada que hacer que en efecto el caso está perdido supongan ustedes lo siguiente casos de la vida real que se nos dan todos los días alguien de la fuerza pública las fuerzas militares o de policía en servicio activo con ocasión de su trabajo en el desempeño del mismo en servicio activo exportando el uniforme con el arma de dotación oficial todo lo que ustedes quieran va por la calle y de un momento a otro ve pasar a alguien que le cayó gordo y porque le cayó gordo sacó el arma de dotación y le pegó un tiro y lo dejó minusválido o lo mató qué defensa va a tener eso yo no la veo cómo va a ser posible que la administración salga finalmente adelante libre de toda culpa cuando ha sido su agente el que de manera dolosa deliberada malintencionada porque simple y llanamente le cayó mal el muchachito o la muchachita que pasaba por ahí saca y le pega un tiro en esas condiciones que acabo de presentar con uniforme con arma de dotación oficial en horas del servicio por razón de sus funciones etcétera todo lo demás y lo condenan en primera instancia y todavía quieren que apele qué efecto tiene una apelación de esa naturaleza todos lo sabemos que día a día va marcando un taxímetro y fuera que las apelaciones en este país se surtieran rápidamente pero desafortunadamente no es así esos procesos si comienzan en un tribunal ¿a dónde van a parar? al Consejo de Estado y yo formo parte de él y en el Consejo de Estado ¿a cuál sección? a la sección tercera y yo formo parte de ella y en ella tenemos un atraso en este momento poco más o menos de nueve años para decidir los procesos entonces nueve años marcándole el taxímetro a la administración ante un pleito que no tiene defensa de ninguna naturaleza porque a alguien se le ocurrió que el abogado de la administración o era inepto o era torcido y entonces si no apela mandemos eso en consulta en buena hora para mí se acabó con esa disculpenme ustedes la expresión coloquial sinvergüencería de la consulta de las sentencias de condena ustedes dirán ¿y entonces qué hacer con el abogado que realmente es inepto? o qué hacer con el abogado que definitivamente y en verdad sí no es que ande muy derechito que digamos pues habrá algún otro tipo de caminos para llegar a que esa persona responda mire está el tema disciplinario el abogado no cumplió bien con su papel queja ante el consejo superior de la judicatura ah que es que además se vendió y tenemos la prueba de que se vendió bueno no sé si de pronto le cupiera un proceso de acción de repetición de manera tal que no es que la administración quede desprovista de defensa para aquellos casos en los cuales su abogado no apela y lo hace ahí sí por desidia o por un andar non santo porque puede haber consecuencias para ese abogado y a través de ellas eventualmente la administración podría buscarla recuperar la repetición de lo que tuvo que pagar es que es más inclusive el abogado de pronto hasta se podría meter en temas de tipo penal si es que no apeló por alguna razón repito no santa para que someter entonces a la administración pública a ese calvario y al demandante por supuesto también de tener que aguantarse ocho o nueve años en la situación actual de cosas a que se surta el grado jurisdiccional de consulta uno necesitando la plata y el otro teniendo que ir aprovisionando cada día más y más y más y más dinero para pagar una sentencia que no tiene defensa de ninguna clase manera tal que a mí me parece que en buena hora este código no contempla y por consiguiente ya no existe esa figura de la consulta en el seno de la jurisdicción de los contencios administrativos doctor nos preguntan desde la universidad de la amazonía a qué recurso se puede acudir si se dice que determinado auto no es susceptible de apelación aunque se vislumbre una clara contradicción en la decisión ¿cómo garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia? simplemente como decía hace un rato si el auto no es apelable pues lo primero que habrá que mirar es si es susceptible de súplica para que sea susceptible de súplica se requiere el cumplimiento de por lo menos tres requisitos uno que el auto por naturaleza sea apelable dos que se haya proferido en el curso de la segunda instancia o tres que realmente viene siendo el mismo segundo que se haya proferido en el curso de la única instancia si por el contrario se profirió en el curso de la primera instancia o no es un auto que por naturaleza sea apelable la única forma entonces de garantizar que haya alguna revisión de esa que se considera una decisión equivocada es indefectiblemente como lo dije al final de la intervención a través del recurso de reposición finalmente doctor tenemos una pregunta desde la universidad de los andes dice primero felicitaciones doctor zambrado por el juicioso análisis de las contradicciones que presenta el código según lo evidenciado como entonces tratar de solucionar esos vacíos que tiene el nuevo código ha pensado el consejo de estado en presentar un nuevo proyecto de ley que reforme el código a ver ese es un tema que aquí cuando se trata hay que cogerlo con pinzas y es como tratar de caminar sobre huevos por una razón sencilla este código tuvo origen en el consejo de estado este código se hizo aquí en el consejo de estado y aún hoy por hoy en buena hora permanecen en la corporación algunos consejeros de estado que pertenecieron a la comisión redactora del código y obviamente cada quien defiende lo suyo y no es fácil que uno acepte que en su labor puede haber algún tipo de hierro bien vacío bien contradicciones en fin y entonces cuando se han presentado discusiones en relación con el tema pues de alguna manera se han tratado de sortear por vía interpretativa y eso hasta el momento ha impedido de alguna forma no de manera deliberada por supuesto que no de manera deliberada que hasta el momento se hable de la posibilidad de una reforma al código yo tengo la fortuna de ser profesor de la materia en especialización de procesal administrativo en distintas universidades por eso me he podido meter de cabeza dentro de este código aparte de que la práctica diaria del mismo también ayuda para el efecto y bastante por supuesto y he logrado detectar algunas contradicciones y algunos vacíos más a lo largo del mismo lástima que ni sea el tema ni el tiempo nos dé para ello pero yo pienso a través de esa experiencia que definitivamente si en algún momento va a tocar pensar en hacerle algunos ajustes al código solo que yo soy mucho más osado en algún momento recién llegado al consejo de estado me atreví a decirlo y me miraron con cara de mira el pollito y lo que chilla para mí el sistema oral que establece este código lejos de contribuir a la solución de una pronta administración de justicia muy probablemente lo que va a lograr es congestionar más a esta jurisdicción como congestionada está hoy la justicia penal que nadie lo diga que está a tiro de colapsar si no es que ya está colapsada eso es otra historia pero miren cuando se hizo este código unos estudios muy juiciosos indicaban que el ideal era que un despacho judicial no tuviera en sus manos más de 250 procesos hoy en día a lo largo y ancho del país comenzando por Bogotá por supuesto pero otro tanto ocurre en Cúcuta otro tanto ocurre tal vez en Barranquilla en Medellín y en muchos otros sitios del país ya hay despachos judiciales que tienen a su cargo iniciados con este nuevo código más de 1200 procesos hoy en día están fijando audiencias iniciales para marzo o abril del año que viene manera tal que yo pienso que si en algún momento va a tocar darnos a la tarea de analizar con mucho juicio y de manera muy objetiva y lo más imparcial posible el código para darnos a la tarea de hacer algún tipo de ajuste aspiro aspiro a que dentro de unos poquitos años yo tenga que estar tragándome mis palabras de que esto no va a ayudar a la descongestión y que por lo contrario va a tener va a congestionar más aspiro a que eso no sea así pero me temo que no va a ser así me temo que no pero independientemente de eso esos vacíos esas contradicciones sí creo que meritarían algún tipo de ajuste que por supuesto tendría que hacerse por la vía legal nos tomará un tiempito llegar allá posiblemente pero creo que tarde o temprano vamos a tener que hacerlo Doctor Zambrano nuevamente muchas gracias por su excelente disertación y por la atención a las inquietudes de las personas que nos están siguiendo en la transmisión vía stream y por twitter a todas las personas que estuvieron conectados a través de nuestra página web a través del twitter muchas gracias por seguir esta transmisión especial saludo nuevamente a los tribunales que se conectaron con nosotros y que nos están acompañando en este espacio los esperamos en nuestra próxima videoconferencia les estaremos anunciando por nuestra página web el tema y la fecha de su realización muchas gracias y buen día